Música Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este top de los mejores Pokémon de tipo agua, bueno soy Tenelson Master y empezamos. En el puesto 10, tenemos a Lapras en Pokémon Transporte, es de tipo hielo y agua, este tiene buenos puntos de salud y sus demás stats no están tan mal, tiene la habilidad de absorber agua, si recibe un ataque de agua, recuperará un poco de PS, y no recibe ningún daño alguno, también tiene la habilidad de caparazón, esta sirve para que no reciba golpes críticos, y su habilidad oculta, hidratación que si hay clima lluvioso, el Pokémon podrá curar cualquier problema de estado al final de cada turno. En el puesto 9, tenemos a Ceraligato, el Pokémon Fawces, su ataque físico está bien, tiene la habilidad de torrente, esta aumenta su ataque si sus PS, están igual o menos del 33%, y su habilidad oculta potencia bruta, que aumenta el poder de los ataques que tiene efectos secundarios. Puede aprender el movimiento por nivel de tipo lucha, fuerza bruta. En el puesto 8, se encuentra King Hydra, es de tipo dragón y agua, al ser tipo dragón es resistente a los ataques tipo eléctrico y de planta, tiene buen ataque y velocidad, de habilidad tiene nado rápido, este duplica su velocidad si hay clima lluvioso, tiene otra llamada francotirador, esta aumenta el daño de un golpe crítico, y su habilidad oculta es humedad, lo que hace es que ningún Pokémon pueda usar autodestrucción o explosión en el combate. En el puesto 7, está Polirat, el Pokémon Renacuajo, es de tipo agua y lucha, el ataque físico es bueno, de habilidades tiene, absorber agua, y humedad, su habilidad oculta es nado rápido. En el puesto 6, se ubica Guiarados, el Pokémon Atrocidad, es de tipo agua y volador, tiene un ataque físico bueno, en habilidades tiene intimidación, que baja el ataque del enemigo al entrar en combate, su habilidad oculta es autoestima, esta habilidad sube el ataque, cuando debilite a un Pokémon del equipo rival o aliado por un daño directo, en su mega evolución, su ataque físico es brutal, y cambia a tipo agua y siniestro, y su habilidad en esta fase es rompe moldes, hace que use movimientos sin importar las habilidades del enemigo. En el puesto 5 se ubica, Volcanion, el Pokémon Vapor es de tipo agua y fuego, su ataque físico y especial es bueno, en habilidad solo posee absorber agua, aprende movimientos muy buenos por nivel, como en Vite Igneo y Chorro de Vapor. En el puesto 4 se encuentra Milotic, el Pokémon tierno, tiene buen ataque especial y defensa especial, tiene la habilidad de escama especial, esta hace que su defensa aumente, cuando tiene un problema de estado, otra habilidad es tenacidad, que sube su ataque especial dos veces, si sus stats se modifican, y su habilidad oculta es gran encanto, cuando un Pokémon enemigo la golpee, se tendrá 30% de probabilidad de sentirse atraído hacia Milotic. En el tercer puesto, se ubica Esu Amper, el Pokémon Pez Lodo, tiene un buen ataque físico, su gran debilidad son los ataques del tipo planta, tiene como habilidades torrente y humedad, en su mega evolución su ataque físico aumenta brutalmente, y en esta fase tiene la habilidad de nado rápido. En el segundo lugar, esta Blastoise, el Pokémon Marisco, sus stats están equilibrados, tiene la habilidad de torrente y su oculta escura lluvia, cuando haya clima lluvioso el Pokémon recuperará un poco de PS al final de cada turno, en su mega evolución, aumentan su ataque especial, y su habilidad en esta es mega disparador, esta aumenta la potencia de los movimientos de pulsos y auras. En el primer lugar está Greninja, el Pokémon Niña, su velocidad es muy alta y sus ataques no están tan mal, tiene como habilidad torrente y su oculta es mutatipo, esta habilidad cambia el tipo del Pokémon depende del ataque que lance, como por ejemplo si usa un rayo hielo, pasará a ser de tipo hielo, en su forma Ash, su ataque físico y especial se incrementan bastante, para esta fase tiene que tener la habilidad de fuerte afecto, al vencer a un Pokémon enemigo, tomará la fase de Greninja Ash. Y por cierto, Greninja es tipo agua y siniestro. Espero que les haya gustado, para ti cuál es tu top 10 de Pokémon de tipo agua, cuál es tu favorito, soy Tenelson Master y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!